Venimos de hablar de la industria aragüeña que después de 23 años vuelve con su expo este viernes y sábado y ahora vamos a hablar del comercio exterior, de nuestras capacidades con Sacha Kakurri, licenciada en estudios internacionales, abogada, especialista en negocios y finanzas internacionales, coordinadora académica del Centro de Investigación de Asuntos Estratégicos Globales Sacha, gracias por atendernos, buenos días Hola, buenos días Eduardo, para ti y para todas las personas que te escuchan en este momento Mira, pareciera ser una muy buena noticia que Venezuela fue admitida en el acuerdo de facilitación del comercio internacional de la Organización Mundial de Comercio ¿Cómo traducir esto que yo estoy comentando? A ver, bueno, lo primero que tenemos que saber es que el acuerdo de facilitación de comercio Venezuela es un acuerdo que se da en el marco de la Organización Mundial de Comercio Venezuela es miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de Comercio desde su creación y pues ha entrado ya igual de pleno derecho a este acuerdo lo que quiere decir que ahora Venezuela pasa a formar parte del grupo de países que se ve beneficiado de una reducción de los costos en materia de comercio internacional ¿En qué condiciones esta medida se le plantea a Venezuela? Fíjate, por ejemplo, en este momento hay una muy clara inclinación a la importación Bueno, se adelantan mecanismos como las zonas económicas exclusivas que están dirigidas más que todo a los industriales para que vengan a invertir pero así como, por ejemplo, cuando se habla de nuestro petróleo en líneas generales, ¿qué capacidades hoy tiene Venezuela para aprovechar una medida como esta? Mira, desde todo punto de vista es positivo Venezuela en este momento pues está transitando por una recuperación de algunas cifras de exportación distintas al petróleo pues recordemos que hemos visto a lo largo de todos estos días como el camarón, por ejemplo, la exportación del camarón se está posicionando y ha ido incrementándose a lo largo de este último par de años entonces, bueno, este tipo de mercancías y otras mercancías también que han estado tomando posición en la exportación entonces, pues esto de todo punto de vista es positivo igual en el punto de vista de la importación recordemos que si bien hay importación de materias terminadas también hay importación de materias primas bueno, para la producción nacional de otros bienes entonces, desde todo punto de vista esta disminución del 14% de los costos a nivel de comercio exterior pues es siempre positivo este es un tema a debatir en estos sectores que se dedican a las transacciones internacionales temas aduanales, de navegación en agua de vuelos, de transporte, de fletes de todas estas cosas sí, sí, esto es un tema a debatir un tema siempre a tener en cuenta un tema al cual todos los actores del comercio internacional en Venezuela y a nivel global se tienen que adaptar porque bueno, ya evidentemente al nosotros tener una reducción del 14% de estos costos pues todos estos actores deben siempre adaptarse a esto y bueno, los actores con los que además hacemos estas operaciones también deben de adaptarse así que esto va a estar en la palestra de una forma u otra Sasha, no me quiero poner anecdótico, romántico así que se me caiga la cédula pero la gente de mi generación es la generación por ejemplo de aquella isla de Margarita que era prácticamente el único lugar o de los pocos lugares donde tú ibas a buscar el quesito de bola holandés el chocolate italiano o suizo más bien que viene en la cajita triangulada amarillita los jeans las marcas los zapatos la zona libre la zona franca y en estos días yo entraba en un supermercado por no llamarlo bodegón o andaba en un centro comercial y yo decía oye, pero es que Caracas donde estoy yo en este momento cada vez se parece más a aquello que antes era exclusivo de Margarita con productos importados te vas dando cuenta que en estos días he visto análisis sobre el tema automotriz donde la gente ve como algo muy loable y muy natural y muy global que bueno se deje de ensamblar vehículos en Venezuela que tengan que venir del exterior porque sencillamente aquí no están las condiciones ¿cómo traduces tú todo esto que podemos estar percibiendo los venezolanos? porque yo de repente pongo un negocio un servicio y fabrico un producto basado absolutamente en insumos que vienen del exterior y entonces yo te vendo un helado o yo te vendo otro producto con productos del exterior y tú ves que eso ha seguido fluyendo porque los bodegones los bodegones no tienen entonces cada vez esto a mí me parece más que una coyuntura algo estructural algo que se va quedando no sé ¿qué me dices tú? Mira yo tengo una opinión particular con respecto a muchas de las generalizaciones que se hacen hoy en día con respecto a la importación para mí la importación per se como un hecho de comercio no afecta o no debería afectar de manera negativa a la industria nacional ¿qué es lo que puede afectar? bueno cuando el tratamiento a la importación sigue siendo mucho más factible o rentable que el tratamiento a la producción nacional ¿que debe haber un equilibrio? si es necesario haber un equilibrio en Venezuela hay una infraestructura industrial que bueno probablemente esté desaprovechada y bajo la cual nosotros podríamos tener la capacidad de producir muchos de los bienes que estamos importando en este momento ¿de qué me habla toda esta situación que tú planteas? bueno de que si nosotros nos enfocamos en aumentar las capacidades de nuestro sector industrial de nuestro sector comercial y vamos a ir al caso del sector automotriz y sigue este proceso de importación que como tú también lo ves es estructural más que coyuntural nosotros vamos a tener una economía en sana competencia y la competencia en la economía siempre es positiva entonces ¿cuál es el punto aquí a rescatar? para mí bueno que las condiciones bajo las cuales nuestros industriales y nuestros productores producen valga la redundancia tienen que tener una favorabilidad mayor mayor o similar al de las personas que están en Venezuela dedicadas a la importación siempre que eso se equilibre o siempre que eso pueda ser más favorable a nuestra industria nacional eso que vemos en los centros comerciales y en los bodegones va a ser siempre positivo porque tú vas a poder comprarte el queso de bola holandesa amarillo o te vas a comprar un queso similar producido en Venezuela de acuerdo a tu gusto de acuerdo a tu gusto y evidentemente tu capacidad adquisitiva pero no será una imposición que tengas que comprar uno en ausencia del otro así es así es para nada uno antepone estas cosas con una necesaria connotación negativa sino que surgen preguntas para intentar entender eso que vemos así es Sasha un gran abrazo excelente como siempre hasta pronto un gran placer y muchísimas gracias por invitarme a ti siempre con mucho cariño Sasha Kakurri licenciada en estudios internacionales abogada especialista en negocios y finanzas internacionales coordinadora académica del centro de investigación de asuntos estratégicos globales quédense allí de asuntos estratégicos pero 팬 de asuntos oting el mutuo Bill